El bullying es cuando una persona hace o dice algo que le hace sentir como si tuviera algún tipo de poder sobre otra persona. Sacarlo de los juegos, robarle sus cosas, forzarlo a hacer algo que no quiera hacer e incluso lesionarlo. Cualquier acción para hacer que alguien se sienta mal o inseguro es bullying. Si eres víctima de esta estúpida actividad, debes mantener la cabeza fría. Hay algunas cosas que puedes hacer si alguien se está pasando de la raya contigo, pero al menos debes tratar de entender por qué alguien querría molestarte. El problema casi nunca eres tú. Puedes ignorar al abusador y darle la espalda cuando te empiece a molestar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amenazando la integridad de sus familiares, la supuesta hija del narcotraficante enviaba mensajes por medio de la red de internet a la otra persona y logró que le hicieran varios pagos, tras lo cual una mujer llamaba por teléfono diciendo ser hermana de Serafín Zambada y exigía más dinero. El 16 de agosto la persona extorsionada denunció ante la Fiscalía Central del Estado lo que estaba ocurriendo y agentes la acompañaron para montar un operativo el 22 de agosto afuera de un centro comercial ubicado en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi. Para cobrar el dinero se había presentado Sánchez Pérez junto con María Guadalupe Mora Moreno, también de 18 años. Ambas confesaron que tenían dos cómplices del ilícito que las esperaban en López Mateos y Mariano Otero para ir a divertirse con el producto de la extorsión. Lugar donde localizaron a Margarita Rubio Saldate de 18 años y Juan Manuel Mendoza Delgado de 19, quienes confesaron estar al tanto de lo que ocurría según la información de la Fiscalía. Lugar donde localizaron a Margarita Rubio Saldate de 18 años. Paz Situación y relación mutua de quienes no están en guerra, no están enfrentados ni tienen riñas pendientes. Las palabras tienen detrás un significado, un gran significado. Su uso ayuda a comunicarnos e impacta la vida de todos. Las palabras definen los actos. Detrás de cada acto hay una reacción y consecuencia. A veces las palabras, los actos y las consecuencias no son lo que todos deseamos. Bullying, intimidación, acoso. El bullying no es nuevo y es una problemática que nos afecta a todos. Padres, hijos y maestros por igual. Ha aumentado a tal grado que es imposible de ignorar. Hay distintas formas de ejercer el bullying, física y verbal. La física implica agresiones físicas, encierro y contactos corporales indebidos. La verbal implica el uso de la palabra como medio de agresión, insultos, amenazas y racismo que discriminan y excluyen. Pero, ¿cómo nos damos cuenta del problema? Observar, examinar atentamente, darse cuenta de algo, percatarse. Estar atentos, tanto maestros como padres de familia, del comportamiento de nuestras hijas e hijos es clave. Mientras más rápido sea, más rápido podremos erradicarlo. Está triste, se irrita fácilmente, llora, le duele la cabeza, no coma igual o tiene miedo de ir a la escuela. Las cifras han ido en aumento. Pero si buscamos soluciones y estamos cerca de nuestros hijos, los días del bullying están contados. El poder de la palabra, confianza. Recupera los espacios y la cercanía con tus hijos. Habla con ellos. De la confianza reconstruiremos los vínculos. Rompe el silencio. Con la confianza, tus hijos podrán ser abiertos y comunicar si tienen problemas en la escuela. Denuncia. Denunciar no es acusar. Protegerse ante una situación de esta índole es necesario para encontrar una solución oportuna. Darle poder a las palabras te da el poder de revertir esta situación. A todos nos puede pasar. Por eso todos somos parte de la solución. Vamos juntos a construir escuelas sin violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!